Yo Miami, I'm 305, Alexana, aquí para servirle, Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana, Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana, Miami, llámame a mí. Seis con cincuenta y dos minutos en tu noventa y cuatro, nueve, número uno para Hits de hoy. Esa fue la mezcla a fuego con DJ Extreme que escucha cada hora, cada mañana. Good morning, Gina, tenemos entrega de alimentos esta mañana. Let's start with Dade County. Exactamente, vayas a hacer la fila ya desde ahorita, Mater Academy, Charter Middle and High School, esto de nueve a once de la mañana. Esta escuela está en el setenta y nueve cero uno Northwest y la ciento tres calle en Jaya Lía Gardens. También desde las nueve de la mañana en Amelia Earhart Park, cuatro cero uno East, sesenta y cinco calle en Jaya Lía. Y en el condado Broward de nueve a once de la mañana, Miramar Regional Park, ciento sesenta y ocho cero uno Miramar Parkway. Háyanse con paciencia porque cada vez más gente necesita de esta comida. Lo estamos viendo en las noticias con imágenes de filas larguísimas, Enrique. Yep, yep, llegué en temprano, ahí tienen todas las direcciones y paciencia, lo que hace falta también para todas las personas que están pasando por ahí a recoger sus alimentos. Óyeme, Don Miguelo me acompaña esta noche a las ocho en mi IGTV, en mi Instagram Live, no te lo vayas a perder, at Enrique Santos. No, yo bailé solamente para Farruko. ¿Estás a twerter? No, 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 no estaré twerter antes. Bueno, no depende de cuánto yo bebe. Hay que hacer una audición especial de cero a diez. Sí, yo sé que tú estás loco por verme en las nalgas, stream. No, no, no. ¿Qué bailé? ¿Qué bailé? We're trying to help you go viral, bro. Espérate, espera un momentito. I don't need to go viral. Mira, tú sabes que las posas es interesante porque si tú pones las posas de stream, las posas de Julio y Enrique de espalda, lucen igual en las tres. Estás equivocado. Igual en las tres, qué descarada esta mujer. Estúpida, chico, Anel. ¿Y por qué no metiste ahí a Gina? Porque Gina no tiene nada. Quisieras, fíjate, quisieras. Gina, vamos a hablar claro. La única mexicana que tiene nalgas es la hija de Chiqui, ¿cómo se llama? Rosy. De Chiqui. No, no. La hija de Jenny Rivera. Chiqui. Chiqui. Yes, I'm sorry. La que le gusta a Julio. Deja de decir eso, porque mi esposa ahora me dice, ala, que te gusta a ti, ¿verdad? Viste. Tengo que dormir ahora con los ojos abiertos. Es la única mexicana que tiene nalgas. You gotta hold out of meat. You get yourself in trouble, Julio. Meat, I said meat. I didn't say it, ala, ala. You get yourself in trouble. So, it's going to rain all day. Nice. What do you think about that? It's already raining. Yeah. It's raining all day. Así que, si tienes que estar en las calles, drive safe. There's going to be a lot of water coming down today. Actually, some people report tonight, 90% chance of rain. So, 80% o 90%. Y entonces, va a estar lloviendo casi todo el día. Un día riquísimo para estar empierrado. Hoy es un día bueno para estar moviéndolo con, con, y moviendo la carne con Don Miguelo. Perfecto. We'll find out. We'll find out tonight. 8 o'clock. The Carne Show con Don Miguelo en mi Instagram. At Enrique Santos, no te lo pierdas. 6.55 minutos. Taking a quick break. We'll be right back. Good morning. Enrique. Él es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana. Enrique Santos. Yo, Miami. I'm 305. Alexana. Aquí para servirle. Miami. Jaya Lía. Dorao. Kendo. La Salvecera. Miami Beach. Alexana. Tickets. DUI. Caso Criminal. Alexana. Miami. Llámame a mí. Woo. La mezcla fuego con DJ Extreme, baby. Good morning. All right. It is 7.48. 7.48 minutos. En tu 24. 9. Número 1 para Hits de hoy. Happy birthday. If it's your birthday, it's going to be a rainy one. 80, 90% chance of rain today. So please be careful. Gina, ¿quién cumpleaños? Aparte de queso frito. Happy birthday, queso frito. Eso. También cumpleaños, Kelwin, que va camino al trabajo. Y happy birthday for Ian Carlos, que cumple un añito. Qué lindo. Happy early birthday to my son, Dominic. Él va, o sea, no my son, sino el suyo de ella que nos mandó el resto. Es que iba a decir, no sabía que tú tenías un hijo, Gina, un hijo que se llama Dominic. Imagínate, Dominic va a cumplir tres el domingo, así que felicidades. Y también a Alexander Sánchez. Él nos escucha en Venezuela. Chavo, buenos días. Tu primo David de Miami te manda muchísimos saludos. Y también a una niñita que cumple añitos. Cumple 15 años. Ah, no, este es el tipo de mensaje que me molesta. No ponen cómo se llama la cumpleañera y no ponen quién manda el cumpleañero. No, así no se puede. Pongan cómo se llama el cumpleañero, por favor. Sí, es, pongan el nombre cuando me envíen el mensaje de texto 23813. Dice, porque ya, efectivamente, quiero felicitar a mi niña que ayer 12 de mayo cumplió 15 años. Bueno, felicidades a la niña que cumplió 15 años ayer. Es que no tenemos el nombre. Manda el nombre, 23813, 23813. Good morning, everybody. Oye, esta noche a las 8 no te vayas a perder mi live en Instagram con Don Miguelo. Don Miguelo y la fiesta de la carne, la carne, carne. Carne y licor esta noche. Instagram live at Enrique Santos con Don Miguelo tonight at 8 o'clock. 7.50, taking a quick break, and we'll be right back. Good morning, happy Thursday. Esto es más contagioso que el coronavirus. Enrique Santos. En este. Esperándote, gracias a mí otra vez. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexiana. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 8.51 minutos en tu 94, 9, número 1 para Hits de hoy. La mezcla fuego con DJ Extreme. Gina, tenemos varios lugares donde puedes pasar para la entrega de alimentos. Así es, desde las 9 de la mañana hasta las 11 en Mater Academy Charter Middle and High School 7901 Northwest y las 103 Calle en Hialeah Gardens. También ya a las 9 de la mañana córranle a Amelia Earhart Park, 401 East 65 Street en Hialeah, por supuesto, y en Broward de 9 a 11 de la mañana en el Miramar Regional Park, 16801 Miramar Parkway. Ahí lo tienes. De Very Goodie. Esta noche, no te vas a perder mi live con Don Miguel. O mucha gente están pidiendo que yo haga el twerking como yo hice con Farruko. Pero tienen que entender que eso yo lo hice porque perdí la... No fue una apuesta. No, no fue una apuesta. Si no, yo dije, cuando lleguemos a cierto número, lo voy a hacer. Y llegamos. Y bueno, lo hice. Pero anyway, pero hasta aparentemente... A lo mismo esta noche. Sí, 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 sí. Sí. ¿Tú crees que Don Miguel lo quiera eso? Tienes que decirle si llegamos a, qué sé yo, 50 mil. No, 20 mil. Bueno. Sí. Te va a pasar como Anuel que pidió un millón de comentarios y va por 200 mil. ¿Nunca va a sacar ese disco? No, Gina, tú estás loca. Pero tengo que tirarme el vaso de leche como hizo Karol G. No. Me tengo que tirarme un vaso de leche encima. Gina's not watching Don Miguel los lives. Don Miguel lo llega a 100 mil en cuestión de minutos. Bueno, pero para... Recuerda que Don Miguelo... Yeah, Don Miguelo ha roto el Instagram con los lives. Ha hecho historia. La única persona que le gana ahora, que se le pega al lado, este Kashi6ix9ine. Bueno, que lo sobrepasó ahora después de que hizo el live cuando salió de la cárcel. Pero bueno, Don Miguelo... Y aparentemente Don Miguelo quiere ver carne de Enrique Santos porque acaba de subir. Si vas a la story de Don Miguelo, subió el twerking que yo hice para Farruko. Donde alguien hizo este montaje donde me pusieron Don Miguelo reaccionando a una mujer como si estuviese reaccionando a las nalgas mías. Lo puedes ver en su story. Don Miguelo... It's gonna get good tonight. Es más, yo voy a traer... ¿Qué te parece si traemos... Cuando llegue a ciertos números, vamos a hacer... Ustedes piden... Cuando yo arranque esta noche a las 8, voy a pedir... Cuando lleguemos a ciertos números, se van haciendo ciertas barbaridades. Y comenzamos... O una de las cosas que podemos hacer cuando lleguemos a ciertos números, es meter un vaso de leche. ¡Eso! Me gusta, me gusta. Y a diablo. Oye, aparte... ¿Qué te parece? Dice, mira, en su profile de Instagram, dice, hombre mixto. Hombre mixto, ¿qué quiere decir? Que le gusta pichar y batear. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor de verdad te está echando los perros, Enrique. Vamos a tener que preguntarle esta noche a Don Miguelo. No te lo pierdas. A las 8 de la noche en mi Instagram. Instagram Live at Enrique Santos. Me acompaña Don Miguelo tonight. Esta noche a las 8. Son las 8 con 54 minutos. Buenos días. We'll be right back. Curando el radio virus con la música de hoy. ¡De hoy! Enrique Santos. Si eres... Piliando que a otras se vuelva a... Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna. Aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alex Hanna. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G. Y estoy con el número 1, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Otro... Son... O Sub...